¡Sergio, que tenemos! ¡Éxito a media! ¿Estás ready? ¡Sergio, come around! ¡Come around! ¡Sí! ¡Listo! ¡Tiene el juego! Porque ta California a los viejos, peoros. ¡Tiene gaycore shirts ahí adentro! Por eso, yo pensé al poder violentar... ¡Ah no! ¡Esto es un zapato! ¡Mierda huele muy mal! ¡Es que no huele tan pants y estoy de un muchachuelo! Mientras que yo represento, por eso acaba Venezuela Si me acaba el tiempo, me voy a mirar y yo concuerdo Ni tampoco diciros de cosas, voy a faltarle respeto ¡Esto es un gancho! Yo pensaba en ver un gancho, pero es un muñequito, es un lapicero Yo lo puso que escribir, porque soy un MC ¡Un trabajo, levantado! Bueno, ¿cómo decirte mientras tanto? Y el pecado en el suelo se parece a mí Igual se le paran los pelos Esto es muy chiquito Esto es muy chiquito y no compito No ventamos a parte perseverante Sin cadena, sin pipir, pero también sin diamante Esta parte no se importa lo pongo rápido Que yo vengo psicológico Nada de lo que me diga a mí me interesa Frenta, me te borro, me lo pongo en la cabeza ¡Cierto! ¡Ruido Marín! ¡Ruido Marín!